...juegos prejuveniles a realizarse en la ciudad de Cuenca del 22 de agosto al 30 de septiembre. En ese sentido estamos participando con 44 deportistas en 5 disciplinas. Este proyecto suma un valor aproximado de 10.500 dólares que corresponde al valor que se invertirá en estos juegos, tanto juveniles como prejuveniles para la participación. Bien, estamos participando en la categoría prejuvenil con las disciplinas de ajedrez, boxeo, lucha, natación y pesas, mientras que en la categoría juvenil estamos participando con las disciplinas de boxeo y de tratamiento de pesas. Sí, de hecho nosotros habíamos, al inicio de este año, priorizado la categoría menores para la participación de juegos nacionales de menores. Y en ese sentido todo el trabajo se ha venido encaminado haciendo. Sin embargo, de esto tampoco hemos negado la participación de los jóvenes de las categorías prejuvenil y juvenil. Y en ese sentido todos los participantes que están hoy, o todos los deportistas que están hoy compitiendo en el campeonato nacional prejuvenil y juvenil, significa que son los participantes o los deportistas que han se clasificado para estos juegos. En ese sentido no podíamos coartar el derecho que adquirieron los deportistas al clasificar un campeonato nacional. Obviamente situaciones adversas que a veces se han presentado por el tema de recursos, es quizá que no se ha podido poder solventar la participación en otros campeonatos nacionales. En ese sentido hay proyección de medaña. En cada una de las disciplinas estamos yendo con nuestros mejores exponentes de cada una de las disciplinas. Así lo han confirmado tanto los técnicos, cuanto el departamento técnico. Por eso he mencionado que la inversión, el costo de la inversión de la participación de juegos nacionales prejuveniles y juveniles, es de alrededor de 10.500 dólares, con tendencia al incremento. Esto está presupuestado, sin embargo, siempre en el camino se presentan obvias situaciones que hay que suplidas con normalidad y que hay que solventarlas. En ese sentido, con esto estamos movilizando no únicamente a deportistas, sino a técnicos, monitores, compañeros conductores, fisiatras, delegados, etc. Entonces todo un equipo que se traslada a la ciudad de Cuenca a la participación de estos juegos. Indistintamente, claro, estas fechas del 22 al 30 de septiembre significa que no son de corrido, como antes se solía hacer. Entonces son por fechas que participa cada disciplina y en diferentes lugares de la provincia de la Zuaín. Tenemos el tema de la disciplina de boxeo, que estará participando, compitiendo en el cantón de Pau. Entonces hay que ir solventando necesidades, tanto de movilización, traslado, todo lo que demanda la participación. Garantizando que los jóvenes deportistas y todo el personal que se traslada a estos juegos, pues cuente con la garantía de todos sus recursos y lo que la ley dispone y establece para que ellos puedan participar.